de la Unidad. ¿Resulta complicado comprendiendo tantas diferencias que hacen vida en el seno de la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, el jefe de la fracción, para que la gente sepa más o menos los que no están familiarizados, es más o menos como el director técnico del equipo, como si fuera fútbol, es el capitán del equipo y al final el presidente de la asamblea es como el árbitro en un juego donde hay dos equipos, en este caso gobierno y oposición. Y a uno como jefe de la fracción lo que le corresponde es tratar de llevar adelante los proyectos de ley, las discusiones que uno considera que son las más importantes para el país y al mismo tiempo cuáles son las personas que pueden defender mejor eso. Entonces, por supuesto que es difícil en el sentido que nosotros somos un equipo de fútbol que tiene jugadores que vienen de 14 equipos diferentes, que son 14 partidos políticos distintos. Puediéramos hablar que es como una selección. Es una selección, así como el juego de las estrellas. Y entonces, claro que tiene su dificultad, pero hay un espíritu unitario muy fuerte y hemos logrado sacar adelante muchísimos proyectos de ley y muchísimo trabajo en función de lo que consideramos son las cosas más importantes para el país ahora. Distintos voceros del oficialismo, entre ellos Héctor Rodríguez, quien hace esa misma función en el seno del denominado bloque de la patria, dice que es una gran debilidad de la mesa de la unidad democrática tener como un cóctel de respuestas ante coyunturas que se han planteado y el desafío más importante que se ha planteado la oposición venezolana es la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Ante eso hubo respuestas como distintas vías que se están ejecutando en paralelo a activación del referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, la solicitud de renuncia. ¿Cómo puede calificar hasta ahora lo que ha sido la estrategia de la oposición venezolana para ese objetivo político? Mira, Andrina, cuando nosotros ganamos las elecciones apenas tres meses atrás, lo primero que le trajimos al país fueron propuestas concretas. Propuestas concretas en temas como el económico con la ley de producción nacional o el tema de la propiedad para los beneficiarios de la misión vivienda o el sexta ticket para los viejitos o la ley de amnistía. Y así ya hemos aprobado cerca de 15 leyes en la Asamblea Nacional. Y el primer propósito que tuvimos nosotros fue cómo hacer que el gobierno entendiera que había una realidad diferente en el país. Lamentablemente, el gobierno, frente a lo que ha sido el triunfo, el 6 de diciembre y la nueva Asamblea Nacional, en lugar de buscar una nueva relación, un diálogo, un trabajar juntos, lo que ha hecho es simplemente como meterse en una trinchera y desconocer al país entero, no solamente la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, nosotros pensamos que se cumplió ya una etapa en la cual le dimos al gobierno todas las oportunidades para dialogar, para hacer las cosas diferentes y el gobierno nos tiró la puerta en la cara. En ese sentido, ¿se buscó acercamiento, se buscaron comisiones para acercarse al Ejecutivo Nacional y plantearle esa disposición de diálogo que usted está expresando? Totalmente. Al principio, incluso el nombramiento de Aristóbulo Isturiz fue una cosa que nosotros vimos como positiva. Pues Aristóbulo Isturiz es una persona que cree en el diálogo, que le gusta de alguna manera la construcción de soluciones, pero eso no se pudo materializar. Te pongo un ejemplo concreto, el decreto de emergencia económica, que nosotros queríamos hacer un decreto de emergencia económica donde más bien se convocara al país, tuviera una posición de fondo, del cambio radical que nosotros pensamos en la economía y el gobierno lo que hizo fue aprobar lo que le dio la gana. Ya llevamos más de 100 días de decreto de emergencia económica. El presidente anunció recientemente que ese decreto de emergencia económica se iba a extender a lo largo de todo el año. Todo el año. Entonces, lo que te quiero decir es que hemos puesto en muchos ejemplos la capacidad y la disposición de hacer las cosas diferentes. Apenas la semana pasada, Andrina, nosotros aprobamos una ley en la Asamblea Nacional para obligar al gobierno a que abra las puertas a muchos países que quieren traer medicinas a Venezuela. Es increíble, quizás la gente no lo sepa, pero eso ahorita está prohibido. Esta ley la aprobamos y el gobierno nos dijo que iba a apoyar esta ley y después no lo hizo. Pero en ese sentido, el planteamiento que ha tenido la canciller de la República, Delsi Rodríguez, es que la solicitud de ayuda humanitaria en materia de salud y en materia de alimentos forma parte de un manual que tiene la oposición venezolana que lo que busca es una intervención extranjera. Sí, eso fue exactamente lo que dijeron los diputados en la Asamblea Nacional, que si ellos abrían las puertas a que otros países nos dieran regalado medicinas en este momento, o comida en este momento, era como abrir las puertas para una intervención extranjera. Y a mí lo que me parece verdaderamente increíble es que con la falta de medicinas que hay, no haya compasión del dolor, que estamos sufriendo todos y más bien se permita que la iglesia, que quería traer medicamentos a través de Cáritas, distintos gobiernos de diferentes posiciones políticas, el gobierno no solamente no apoyó esta ley en la Asamblea, sino que también le ha trancado la puerta a los países que quieren ayudar. Entonces lo que te quiero decir es que uno, y no solamente uno, sino el mundo entero, trata de ayudar en la solución de Venezuela y quien se ha convertido en el tapón principal para lograr cualquier tipo de paso de cambio es el propio gobierno. Cuando ustedes se han expresado en otras ocasiones, siempre todas las respuestas para las soluciones de la crisis pasan por la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿Considera usted que la presencia del presidente Nicolás Maduro es un obstáculo para superar las crisis que se viven en el país en el plano económico, político, social? Te lo planteo así. Si habiendo ganado la Asamblea Nacional, el presidente Maduro dice, mira, aquí tenemos una crisis como nunca hemos tenido en la historia venezolana y por lo tanto tenemos que remar todos para el mismo lado y hacer un plan para salir de la crisis y tener un país distinto, inmediatamente toda Venezuela se lo hubiera comprado. Todo el país estaba esperando eso. Pero en lugar de hacer eso, que en mi opinión es lo inteligente, es lo que toca, es lo que le corresponde a los líderes, que es convocar al país entero para lograr soluciones, Maduro lo que hizo fue simplemente atrincherarse, declarar una guerra económica que existe en el cerebro de nada más, buscar simplemente pelearse con todo el mundo, pelearse con Polar, pelearse con los trabajadores, pelearse con la Asamblea Nacional, pelearse con otros países. Entonces, él ha tomado la ruta peor que un presidente en crisis puede tomar que simplemente decir que él tiene la razón y atrincherarse. Entonces, por esa razón nosotros tomamos la decisión de que hay que ir a un paso más adelante y buscar un cambio democrático en el país a través del referéndum revocatorio. Diputada, en ese sentido, si revisamos todo lo que ocurrió esta semana pasando por la movilización que no se permitió que llegara hasta el ente comercial y también las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien aseveraba que no existe viabilidad política para una salida a través de un referéndum revocatorio. Hemos escuchado también declaraciones contundentes de Jorge Rodríguez, quien asegura en su condición de alcalde y vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela que el referéndum revocatorio no se va a llevar a cabo este año. Y hay una gran pregunta, esto ha sido parte de la promesa fundamental que ha hecho la oposición venezolana. ¿Hay o no hay referéndum revocatorio este año? No hay manera que no lo haya, Andrina, porque no es un tema que nosotros estemos prometiendo un referéndum, sino que los tiempos son muy claros, y te lo explico en cinco segundos a ti y a las personas que nos ven. A nosotros nos pidieron buscar firmas, necesitamos 200 mil firmas apenas. Se buscaron dos millones de firmas en 48 horas, un récord mundial. Se le entregaron esas firmas al CNE. El CNE lo único que tenía que hacer era contar la firma y ahora todas las personas tienen en carne y hueso que ir a validar la firma con la huella digital. Entonces, el CNE ha ido estirando los tiempos y en lugar de cumplir el reglamento que establece cinco días para eso, ahorita dice que se van a tomar 30 días para eso. La rectora Tania D'Amelio publicó a través de las redes sociales el documento que le fue entregado a la mesa de la Unidad Democrática donde subrayaba y destacaba que eran 30 días para esa revisión de las firmas. Esto es un juego de interpretación. No, no, es un juego de mentira. Ese reglamento, esas reglas de Tania D'Amelio no existen. Existe un único reglamento que establece unos lapsos y existe la Constitución. Entonces, los pasos son muy sencillos. Se buscan estas firmas, la gente las valida con su huella digital, después se vuelven a buscar otras firmas, que es lo que sí está en la Constitución, que se buscan cuatro millones de firmas e inmediatamente después tienes el referéndum. Es decir, estirando todos los tiempos que le dé la gana al CNE, no hay manera que no haya referéndum este año. Y lo importante es que el CNE esté ahí para facilitarle los derechos a los venezolanos, no para trancarle el juego al derecho a los venezolanos y ponerse a proteger a Maduro. Tampoco el Tribunal Supremo de Justicia existe para proteger a Maduro, existe para darle justicia a los venezolanos. Entonces, sin lugar a duda, donde tú vayas, yo estuve hace pocos días, Endrina, visitando distintas colas, simplemente para escuchar a la gente, porque nosotros más que hablar debemos escuchar, y la gente me resumía su rollo muy simple, queremos comida y queremos referéndum, comida y referéndum. El nivel de desesperación del país por una crisis que originó Maduro, que agravó Maduro y que se niega a componer Maduro, lleva a que el país lo que quiera es referéndum y comida, que se acaben las colas y lamentablemente Maduro, en lugar de abrir a soluciones del país, él se ha convertido en la crisis de Venezuela. Usted ha dicho en algunas declaraciones cuando se manifiesta acerca de esta iniciativa del referéndum revocatorio que se trata de un maratón y es una carrera de largo aliento, y muchos venezolanos que respaldan a la oposición venezolana se preguntan, bueno, ¿hasta cuándo tengo que correr? ¿Qué más hace falta? ¿Cuáles son los próximos pasos? Hay que correr y hay que dar la vida hasta que tengamos un país distinto y un país mejor, y un país donde haya decencia, donde haya justicia, donde haya progreso, donde haya seguridad. Recuerden que el año pasado decían que era imposible que lográramos que hubiera elecciones, hubo elecciones, después nos decían que era imposible que el gobierno reconociera nuestro triunfo, el gobierno tuvo que reconocer nuestro triunfo, después se decía que el gobierno no iba a permitir que se instalara la asamblea, se instaló la asamblea, después con el referéndum que no íbamos a tener la planilla, tuvimos la planilla, después decían que no se iba a firmar, la gente firmó. Entonces, lo que nos toca es seguir creciendo y creciendo, y esa mayoría abrumadora que quiere un cambio en el país, que al final toda nuestra lucha, Endrina, es porque se cumpla la constitución, es porque todos nosotros podamos votar. Aquí nadie está pidiendo ni golpe de Estado, ni caracazo, ni ruptura social, aquí lo que estamos pidiendo es voto, voto que está en la constitución, y que el gobierno debería ser el primero que facilite en esta crisis el cambio de lo que significa este caos por el voto de la gente. Entonces, eso se tiene que dar y vamos a superar los obstáculos y lo vamos a lograr entre todos. Jorge Rodríguez también señalaba que había un conjunto de irregularidades en las firmas que se habían presentado ante el ente comercial y que esto de alguna manera hacía ver que el referéndum no estaba activo, que era solamente una iniciativa que estaba mal articulada. Te lo explico sencillamente. El CNE nos pidió recoger 200 mil firmas. Nosotros recogimos 2 millones de firmas. Después, el siguiente paso, que tiene 5 días el CNE para hacerlo, es establecer diferentes puntos en el país y la gente pone su huella para validar. Supongamos que nosotros le entregamos al CNE de 2 millones de firmas, un millón de firmas falsas, que no existen. Eso no cambia la realidad, que igual la gente va a poner la huella digital. Y si esas personas no existen, se demuestra si esas personas son fantasmas o van a poner la huella. Entonces, todo lo que ellos están inventando es simplemente para retardar el derecho que tiene la gente, que son de carne y hueso, que no es ningún fraude, que Venezuela entera lo vio, que esas 2 millones de personas firmaron en apenas 48 horas, y en lugar de darle la oportunidad de que vuelvan otra vez a ponerla firme y decir, sí, yo firmé, aquí está mi huella, simplemente ahorita están inventando todas esas mentiras, porque al final Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Tibisay Lucena, la señora presidenta de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, le tienen pavor al pueblo venezolano, le tienen miedo a un referéndum que van a perder y a un pueblo que ya tomó una decisión de cambio y que tiene que darse este año. Diputado, ha habido varios señalamientos que hacen desde el Ejecutivo Nacional que apuntan a que la oposición venezolana le hizo una oferta engañosa, que hubo una suerte de fraude, porque le habían asegurado a los electores que la última cola que iban a hacer era para votar el 6 de diciembre. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos acerca de las propuestas reales que ha llevado adelante la Asamblea Nacional para conectarse con esas dificultades que tienen a diario los venezolanos, hasta qué punto la Asamblea ha sido efectiva en dar respuesta a los problemas cotidianos. Vamos a hacer una breve pausa y a regreso venimos con más de Al Descubierto. Nosotros continuamos Al Descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de cuáles son las leyes, cuáles son las estrategias que ha buscado la Asamblea Nacional para conectar con la realidad de los venezolanos y dar una respuesta contundente a esto que ustedes han denominado una crisis que no tiene precedente en la historia del país. Sí, espérate, Andrina. El año pasado, cuando Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, en todo el año 2015, con Diosdado a la cabeza y la mayoría del PSUV a la cabeza, se aprobaron en todo el año tres leyes nada más, tres leyes. Nosotros en apenas 100 días ya hemos aprobado entre primera y segunda discusión más de 15 leyes. Nosotros vinimos con muchos proyectos ya hechos y cada uno atiende a necesidades diferentes. Tú me hablabas de un tema muy importante, lo de las colas. Nosotros tenemos ya una ley aprobada en primera discusión que es la Ley de Producción Nacional. La Ley de Producción Nacional lo que busca es precisamente que en Venezuela haya comida, haya producción de alimentos, haya producción de medicamentos y que no tengamos que comprarlos afuera. Eso que hoy parece una cosa increíble, no es nada imposible, es muy sencillo. Pero necesitamos un gobierno que quiera realmente trabajar con el sector privado, promover la inversión, lograr que se desarrolle la confianza en la economía, que no esté amenazando con expropiar, con cerrar o con castigar a los trabajadores o a los empresarios. Y la Ley de Producción Nacional lo que busca es precisamente hacer más fácil la inversión en Venezuela, crear reglas para que haya inversión y todo lo que ha sido el proceso de las expropiaciones. En Venezuela se han expropiado 6 mil empresas y hoy no están produciendo nada. ¿Cómo lograr que esas empresas pasen de ser un cementerio a ser empresas productivas? Borges, en ese sentido yo quisiera hacer una reflexión. El tema de la seguridad jurídica es fundamental para fortalecer la confianza de los inversionistas. Pero ¿cómo propiciar leyes cuando la liquidez de las divisas no está en manos de la Asamblea Nacional, sino que tiene que ver y tiene que pasar necesariamente existiendo un control de cambio por el Ejecutivo Nacional? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, fíjate, en ese caso es un tema muy importante. Venezuela hasta hace poco tuvo un enorme ingreso petrolero y aquí Venezuela creó, el gobierno creó lo que podríamos decir que es como una especie de alcancía. El fondén. El fondén. Y esa alcancía era meterle dólares a esa alcancía para que cuando el precio del petróleo bajara rompías la alcancía y podías tener dinero. Esa alcancía llegó a tener, para la época de las vacas flacas como estamos viviendo ahora, llegó a tener la bicoca y le pido a la gente que lo calcule con lápiz y papel en su casa, llegó a tener la bicoca de 150 mil millones de dólares. Imagínate ustedes, métanse esa cifra en la cabeza. La alcancía para las vacas flacas llegó a tener 150 mil millones de dólares. Esa alcancía hoy tiene 3 millones de dólares. Ese dinero que era para este momento de crisis, o se lo gastaron, o se lo robaron, o se lo regalaron a Cuba, pero la realidad es que los venezolanos hoy están en la carraplana porque el dinero que tenía que haber ahora para que se compraran medicinas o para que se produjeran medicinas, para que se produzcan alimentos o se traigan alimentos a otros países, simplemente no está. Y Venezuela sigue siendo de los países más ricos de la tierra, pero increíblemente uno de los países más miserables de la tierra. Entonces, ¿quién explica eso? Bueno, esa explicación es muy sencilla. El dinero de los venezolanos, para decirlo en unos términos muy simples, se los rumbearon. ¿Se los rumbearon qué significa? Se los robaron, lamentablemente. La semana pasada Nicolás Maduro firmó un convenio con Cuba donde le da 1.400 millones de dólares a Cuba para el tema de la agricultura urbana. Y aquí nos estamos muriendo de hambre. ¿Quién entiende eso, por Dios? Entonces, lo que te quiero decir, tú tienes mucha razón cuando dices que la seguridad jurídica es fundamental para las inversiones, si ahora no hay petróleo, porque el petróleo ha bajado y menos dólares, con más razón necesitamos más personas que vengan dentro de Venezuela o fuera de Venezuela a invertir acá, abrir empresas, abrir negocios, abrir hoteles, abrir situaciones donde se pueda crear condiciones de trabajo, pero la gente tiene miedo de venir a Venezuela porque no siente ninguna seguridad, que es la garantía que debería dar al gobierno. En ese sentido, yo quisiera hacer una reflexión en función a declaraciones que ha hecho Rafael Ramírez, que señala que la oposición venezolana se ha dedicado a hacer un lobby internacional contra el país, también lo aseguraba de esta forma la canciller Delsi Rodríguez. ¿La oposición venezolana, de alguna forma, usted considera que busca desestabilizar la economía para obtener un objetivo político? Para nada, porque quienes estamos proponiendo, en este caso con la Ley de Producción Nacional, una economía abierta, moderna, donde más bien se pueda premiar al venezolano que quiera emprender, que quiera arriesgarse y poner su plata para abrir un pequeño o mediano negocio o una empresa, somos nosotros. Nosotros no creemos en esta economía donde el gobierno quiere controlarlo todo, asfixia todo, y al final lo que hace es llenar de corrupción todo. Más bien nosotros creemos en una economía totalmente abierta, moderna, abierta no solamente a Venezuela, abierta a los otros países. Ojalá Venezuela pudiera ser el paraíso donde vengan todo el turismo, líneas aéreas, petróleo, gas, energía, lo tenemos todo para ser una gran potencia en la región. Todos los países van creciendo y Venezuela va retrocediendo, pero eso tiene un origen muy concreto, que es que el gobierno no cree en eso. El gobierno lo que cree es en el poder, en mantenerse en el poder, en los negocios que hace alrededor del poder y no le duele, que es lo que a mí más me indigna, no le duele lo que está sufriendo el pueblo venezolano. No le importa. No le importa si quiebra Polar, no le importa si los medios de comunicación quiebran porque no hay publicidad, no le importa que la gente no consiga empleo o que los jóvenes se vean al país, no le importa. Lo que le importa es estar enchufado al poder y eso verdaderamente es, no solamente inmoral, sino que clama a los ojos de Dios que no haya compasión con el dolor de la gente en este momento. Hablando de la postura que ha sido controversial en los últimos tiempos del Tribunal Supremo de Justicia con 14 sentencias en lo que va de ejercicio de la Asamblea Nacional, señalando siempre que defienden la institucionalidad, ¿cómo pudiera catalogar usted lo que ha hecho hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, es increíble que Venezuela que tiene tantos problemas de violencia, de corrupción, el Tribunal Supremo de Justicia en la sala constitucional, la señora Gladys Gutiérrez se ha dedicado a boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional. Yo quiero decirle a los 3 millones de viejitos que están viendo este programa que por orden de Nicolás Maduro, Gladys Gutiérrez dijo que el cestatique que aprobamos en la Asamblea para que ustedes puedan tener medicinas y alimentos es inconstitucional. Una cosa verdaderamente increíble que se le regale plata a Cuba, pero para nuestros viejitos no hay dinero. Pero más bien el señalamiento que hacía el TSJ vuelve al punto anterior que es la viabilidad financiera. Cuando se hace la discusión de las leyes se hace una propuesta de cómo va a ser factible poner en práctica esa ley. Es imposible que tú comiences a discutir una ley si no tiene engrapado un estudio técnico financiero y nosotros después que el Tribunal declaró que esa ley no era viable, hicimos un estudio en la Asamblea y le propusimos tres vías concretas de cómo financiar el cestatique para jubilados y pensionados. Simplemente, esos 1.400 millones de dólares que le dieron a Cuba es el pago de más de un año a todos nuestros viejitos jubilados y pensionados del cestatique. Entonces, lo que tiene que decirle el TSJ a Maduro es, Maduro deja regalar la plata a los venezolanos e invierte eso en la familia venezolana. Y así como el tema de la misión vivienda, aprobamos la ley que le otorga el título de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, del Banaví, del Conavi, de todos los desarrollos urbanísticos, incluso la ley aprobó el perdón de las deudas a quienes están pagando este aumento y de nuevo Gladys Gutiérrez en la sala constitucional, por orden de Nicolás Maduro, dijo que esa ley era inconstitucional y que tú seas dueño de tu casa va en contra en la Constitución. Entonces, el PSUV sí puede ser dueño de tu casa, pero tú no puedes ser dueño de tu casa. Estoy seguro que la señora Gladys Gutiérrez es dueña de su casa, pero ella no le permite a los venezolanos ser dueños de su casa. A Nicolás Maduro debe ser dueño de su casa y una cantidad de casas, pero los venezolanos no pueden ser dueños de su casa. Esa es la doble moral de un gobierno que se cree dueño de Venezuela. Lo mismo hicieron con la ley de amnistía, que era una ley que queríamos que fuera una oportunidad para reconciliar al país. Entonces, siguen los presos políticos. Ahí está Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Leopoldo López. En lugar de haber abierto una oportunidad de encontrar a un país que está dividido, ponerlo a trabajar en una sola función y lograr que superemos los problemas. Entonces, es increíble que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de dedicar, Sendrina, a la corrupción, al narcotráfico, a los asesinatos, a los secuestros, a todos los problemas de justicia real que existen en el país, en tiempo récord saca 14 sentencias en 100 días contra la Asamblea Nacional. Es una cosa verdaderamente increíble y de lo que habla es que el nombre nuestro, Primero Justicia, es el nombre correcto para este momento. Hasta que no tengamos una justicia fuerte, sin colores políticos, donde todos seamos igual frente a la ley, no habrá cambio en Venezuela. Hablando de cosas que causan mucha curiosidad, no solamente a los venezolanos, sino a toda la comunidad internacional, el hecho de que ya hoy sea 15 de mayo y que no exista representación de un Estado en el Parlamento, ¿de qué manera piensa la oposición venezolana hacer presión para que se dé una definición acerca de estos diputados o se convoque a unas nuevas elecciones? Vamos a hacer una breve pausa y a regreso continuamos conversando al descubierto con el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien es también jefe de la fracción parlamentaria y coordinador nacional de Primero Justicia. Hacemos una pausa rapidito y volvemos. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien es además jefe de la fracción parlamentaria de la unidad y coordinador nacional de Primero Justicia. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de los diputados de Amazonas, que es un tema que causó muchísima controversia luego de haberse proclamado todos los diputados que resultaron electos y este tema aún está por definirse. ¿Qué se espera? Bueno, ese es un buen caso que demuestra lamentablemente lamentablemente el color político de la justicia, en el sentido que hacen que un Estado entero, que es el Estado de Amazonas, no tenga diputados. Fueron diputados electos como todos los diputados. El CNE ha dicho en otros casos que las elecciones fueron completamente limpias, que no hubo rollo de ningún tipo de ventajismo o de trácala, y sin embargo no se ha movido ni un papel en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que se busca evitar allí? Que nosotros tengamos las dos terceras partes que claramente nos permiten hacer una cantidad de cambios muy profundos, pero eso impide que podamos alcanzar esa mayoría. Al mismo tiempo, al final lo más triste es que es una burla al pueblo venezolano. Tú tienes hoy, Andrina, un cuadro muy complejo en el cual el propio presidente Maduro, quien la semana pasada, a través de un decreto, desaplicó la Constitución y derogó unos artículos de la Constitución. El TCJ violando la Constitución también. El CNE violando la Constitución también. Todos unidos simplemente por mantenerse en el poder. Y por el otro lado, nosotros lo que estamos pidiendo es una cosa muy sencilla, es voto, nosotros lo que estamos pidiendo es Constitución, es referéndum, es permitirle a los venezolanos que opinen en este momento, y para nosotros esa es nuestra ruta y nadie nos va a sacar de allá. Voto, Constitución, un referéndum, paz. El referéndum es la paz. Y sin embargo, el gobierno lo que insiste es de amenaza, violencia, violentar las leyes, violentar la Constitución, partidizar la justicia, anular las leyes que hacemos nosotros para el pueblo, simplemente para tratar de anular la Asamblea Nacional, buscar que empresas quiebren y se pierdan millones de empleos en Venezuela. Entonces, frente a esos dos caminos, el país está muy claro y el país sabe que nosotros no podemos seguir por este barranco en el que estamos. Y el presidente Maduro, que es el primer responsable, el que debería cambiar totalmente lo que está pasando en el país, es el que lleva a Venezuela a la crisis y repito, sin dolerle lo que está sucediendo en la familia venezolana. El decreto de emergencia económica que fue, de alguna manera, rechazado por la Asamblea Nacional en dos oportunidades, el presidente ha anunciado que se va a extender hasta finales de año. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto en la economía de este decreto de emergencia económica que busca, de alguna manera, blindarse jurídicamente para tomar acciones que, según ha dicho el presidente Nicolás Maduro, son necesarias y que, de alguna manera, lo hace como para protegerse de algún contrapeso que pudiera hacer la Asamblea Nacional? Bueno, eso es un buen ejemplo. De acuerdo a la Constitución, no son inventos míos, Maduro no puede seguir prorrogando el decreto de emergencia económica, mucho menos decir que lo va a aplicar todo el año. La Constitución se lo prohíbe, no es Julio Borges el que se lo prohíbe, se lo prohíbe la Constitución. Bueno, a Maduro ya no le importa eso. Es decir, ya estamos en un nivel de caos tan grande que al presidente de la República no le importa para nada volarse la Constitución. Que al Tribunal Supremo de Justicia no le importa para nada volarse la Constitución. Que a la presidenta del CNE no le importa para nada violar la Constitución. Por eso nosotros ahorita lo que tenemos que agarrarnos con mucha fuerza de la Constitución para llevar al país a la paz del referéndum. Que la gente opine. Y en el caso del decreto de emergencia económica, Andrina, casi que me gustaría hacerte las preguntas de ti, no te las voy a hacer, pero la pregunta yo le haría a los venezolanos es, después de 100 días de decreto de emergencia económica, yo le preguntaría a la gente, ¿hay más cola o hay menos cola? ¿Se consiguen más los productos después de 100 días del decreto de emergencia económica o no se consiguen más productos? ¿Han abierto más empresas o hay más desempleo? ¿La gente siente que el dinero vale más o vale menos? Bueno, yo creo que nadie de los que nos está escuchando va a decir que después de 100 días de emergencia económica hay menos cola, el dinero vale más, los productos se consiguen más y hay más empleo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque el camino que decidió Nicolás Maduro para llevar al país, que es un camino de pelear con el sector privado, de no darle seguridad al sector privado para que haya inversión y creación de empleo, de destruir la producción nacional con las expropiaciones, de seguir comprando afuera lo que podemos producir en el país con empleo, orgullo y marcas venezolanas, siempre nos va a llevar a este rollo que tenemos que es colas, que es escasez y que es inflación. Entonces lo importante, y yo creo que el país lo quiere y lo comprende, nosotros tenemos que darle un vuelco a la economía. Una economía donde Venezuela no tenga una sola empresa como Polar, sino que el país pueda tener 100 empresas como Polar, ¿por qué no? Donde tengamos competencia de no una marca de margarina, sino 100 marcas de margarina y tú puedas comprar la harina de maíz que te da la gana a la hora que te da la gana, en la cantidad que te da la gana y de la calidad que te da la gana. Esa es la libertad que queremos todos los venezolanos y que tus hijos puedan optar entre uno, dos, tres, cuatro trabajos diferentes y no irse del país porque ni siquiera pueden vivir porque los matan en la calle. Esa es la realidad que el venezolano merece y la puede tener, que es lo más triste. Con cuatro cambios importantes este país se dispara y se convierte en una potencia como lo están haciendo los otros países. ¿Cuáles serían esos cuatro cambios importantes? ¿Cuál sería ese manual que hay que seguir según usted? Mira, es el ABC básico. En primer lugar, un país en el cual se respeten las reglas de juego. Tú no puedes ir a jugar béisbol o a jugar fútbol si no hay reglas de juego. Si el árbitro hace lo que le da la gana, cambia las reglas de juego en mitad de camino y la gente no tiene seguridad. Es imposible. Eso es lo más básico, que haya confianza. Mientras Maduro esté en el poder, en este país no habrá confianza porque no hay capacidad, porque no hay inteligencia, porque no hay plan. Eso es lo más importante, tener un plan, unas reglas y confianza. En segundo lugar, el gobierno no puede ser el empresario nacional. Como te decía antes, Endrina, el gobierno tiene en sus manos más de 350 empresas de alimentos. Tiene el 70% de la producción del café y no estamos produciendo café. Tiene el 60% de la producción del azúcar del gobierno y no estamos produciendo azúcar. Tiene la mitad de la producción de harina pan y no está produciendo harina pan, sino que todo lo produce polar. Entonces, el gobierno se ha convertido en el gran empresario, pero el gran empresario quebrado. Tiene hoteles, tiene fábricas de alimentos, tiene tierras agrícolas, tiene silos y todo está quebrado. Entonces, ese modelo económico no funciona. Hay que darle a la gente la oportunidad de que le duela su esfuerzo y que la gente vaya creciendo y se conviertan en empresarios. Ojalá tuviéramos un país no de trabajadores públicos, no de trabajadores informales, sino de empresarios, de emprendedores que pongan ideas, que pongan sueños, que pongan miles de marcas venezolanas con riqueza venezolana. Ese es el país por lo menos que yo sueño y creo que la mayoría de los venezolanos también sueñan con ese país. Hay un tema que es muy importante hablar y es el tema de la inseguridad, que es un tema que sin duda alguna no tiene color político y es un tema que afecta a todos los venezolanos. Desde la Asamblea Nacional ¿qué se está haciendo para dar respuesta a estas cifras tan alarmantes como lo expresaba la propia Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, cuando daba el balance de lo ocurrido en el primer trimestre en el cual se reflejaban más de 4 mil muertes violentas, también haciéndose referencia a linchamientos? ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional para atacar este tema? Bueno, te digo algo, Andrina. Así como nosotros pudiéramos hacer mucho para cambiar el tema económico si el gobierno no boicotear el trabajo de la Asamblea, en el tema de la seguridad es un tema en el cual se necesitan medidas mucho más ejecutivas y mucho más rápidas y mucho más eficientes. ¿Qué cosas se pueden hacer con la Asamblea Nacional y fuera de la Asamblea Nacional? Hay una medida muy importante que es reivindicar y renovar y transformar y mejorar a nuestro policía. Es un tema fundamental. Venezuela hoy tiene la mitad de los policías que necesita. Deberíamos tener el doble de los policías. Al mismo tiempo deberíamos tener más pero mejores policías también. Más formados, más pagados, más profesionales, policías que verdaderamente tengan una capacidad de también prevenir el delito, no solamente de perseguir el delito. Creo que nosotros tenemos que hacer una enorme inversión en todo lo que significa la prevención de la violencia en el país. Yo estoy seguro que muchos de los problemas de la violencia que la gente nos está escuchando están ligados a problemas como las drogas, por ejemplo. Las drogas han tomado a toda nuestra juventud, nuestras comunidades y en cualquier delito que tú veas siempre está la droga como protagonista allí. No hay sitios de tratamiento de droga, no hay prevención con la droga, más bien lo que se ha hecho es inundar de droga a Venezuela. Y luego, en tercer lugar, el tema de la justicia. Nosotros nos falta multiplicar el número de jueces y de fiscales para que tengamos una justicia que no sea como una especie de embudo. Es increíble, Andrina, pero hoy por hoy de cada 100 delitos que se denuncian solamente se castigan dos. Los otros 98 quedan impunes. Es decir, si yo salgo ahorita con una pistola y mato a alguien en la calle al salir de este programa yo tengo 98% de posibilidades de quedar libre y solamente 2% de posibilidades de que me atrapen. Entonces, en Venezuela no hay freno a la violencia y eso ha llevado a que estamos tan mal en el tema de la violencia que hasta le han puesto un precio en dólares a quien mata policía, a quien mata oficiales de la Fuerza Armada. Es decir, tú puedes ser un oficial de la Fuerza Armada y eso más bien te pone en una zona de inseguridad donde para matarte te quitan el arma o al oficial también de policía y lo que tenemos el mundo al revés mandan es las bandas armadas en toda Venezuela. Entonces, es un tema que necesita no ese tema de las OLP que honestamente se han convertido también en una fórmula que yo condeno el hecho de que se utilice una forma represiva e indiscriminada para matar gente porque aquí el problema está en más bien prevenir la violencia y el delito y no ir por las comunidades matando a diestra y siniestra. Tú no ves ninguna OLP donde dicen siempre mataron a 12 y consiguieron 5 pistolas. Eso significa que habían 7 que no tenían pistolas. Es decir, yo creo que ahí hay un exceso en el cual hay que revisar porque eso al final no significa vencer la violencia sino muchas veces agravar la violencia. Yo soy de los que cree en que hay que aplicar más bien la justicia con fuerza, prevenir a nivel policial, prevenir a nivel familiar todos los conflictos con droga, con violencia familiar. significa ahorrarnos la violencia del mañana y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos tener un país seguro. Solamente esa es la vía que podemos lograr. Desde el punto de vista legislativo ¿está planteada hacer una reforma a la ley orgánica de procedimientos penales o está de alguna manera en estudio una ley que atienda el tema de la delincuencia? Está siendo muy atinada porque el próximo martes en 48 horas estamos discutiendo la ley de policía nacional que lo que busca era un poco orientar lo que te decía antes, es como tener una ley que nos permita tener mejores policías, más policía y una formación policial en la cual el policía sea un aliado del ciudadano no solamente en la represión sino en la prevención también y es un tema que necesita mucha fuerza y mucha inversión también. Hay un tema que también es interesante revisar y es hacer un paseo por la escena internacional. Usted recientemente decía a propósito de lo ocurrido en Brasil le decía al presidente de la república mírese en ese espejo y hay muchos análisis que hacer en ese sentido. acerca de lo que está ocurriendo en la región. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Al Descubierto con Julio Borges. Continuamos Al Descubierto estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional Julio Borges él es el jefe de la fracción de la unidad de coordinador nacional de Primero Justicia. Lo que ocurrió en Brasil esta semana ha sido tema de debate y muchísimos análisis políticos. La presidenta que está ahora fuera de su cargo mientras se realiza el impeachment ella ha dicho que esto es un golpe a la democracia. Usted decía al presidente Nicolás Maduro mírese en ese espejo. ¿Qué señal quiere dar usted con eso? Bueno, que al final lo importante es que las constituciones se cumplan en los países. Dilma Rousseff salió a través de un mecanismo que existe ya que es que el Parlamento de Brasil le hizo un hueso político y ella tuvo que abandonar la presidencia. Es interesante, Andrina, porque Dilma Rousseff dijo ojalá yo tuviera la oportunidad de medirme en los votos y no porque los parlamentarios me saquen a través del Parlamento. Nicolás Maduro tiene la oportunidad de hacerlo aquí porque está en la Constitución. Entonces, acá lo que estamos pidiendo es simplemente que se permita que a través del referéndum la gente pueda votar. Ahora, se está dando todo un cambio en América Latina, no solamente es el cambio de Brasil, es el cambio de Argentina, es el cambio que hubo en Bolivia cuando se impidió la reelección, es el cambio que va a haber en Perú, es el cambio que va a haber en Ecuador y en Venezuela también va a venir cambio. Es decir, en América Latina viene toda esta sola de cambio, Venezuela va a sufrir ese cambio como lo ha sufrido toda la región y tiene que ser un cambio como lo está sufriendo la región para bien. ¿Qué significa eso? Más comercio, más producción, más empleo, más seguridad, más apertura, más derechos humanos, más democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar para que sea en el país y para que sea en toda América Latina también. En ese sentido, usted da unas declaraciones esta semana en la cual hablaba de la necesidad de hacer un juicio político no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino también estaba haciendo referencia al ministro de Alimentación. ¿Hasta qué punto la Asamblea Nacional está ejerciendo un rol de contrapeso? Bueno, fíjate, ¿cuál es el tema más grave? El problema alimentario, el problema del desabastecimiento. La Asamblea invitó en varias oportunidades a Marcos Torres. No fue. Se le pidió un plan de emergencia para el tema económico y el tema de los alimentos. No lo mandó. Se le pidió que participara en una especie de discusión para lograr soluciones. No quiso ir. Nosotros tenemos la potestad de nuevo por la Constitución de que un ministro que lo está haciendo mal, las colas son evidentes y eso es responsabilidad de la política económica del gobierno, un ministro que no le da la cara no a nosotros sino al pueblo, nosotros podemos darle un voto censura. Y la Constitución es muy clara, eso significa que ese ministro queda automáticamente destituido. Es el control que hacemos nosotros como Parlamento sobre el Ejecutivo. Bueno, Nicolás Maduro en lugar de hacerle caso a la Constitución dijo que no le iba a dar ninguna orden al señor Marcos Torros para que dejara el cargo que es lo que dice la Constitución, se pasó a la Constitución, no le hace caso a la Constitución y es otra muestra de que al final no le importa la Constitución y al final se está burlando es del pueblo, de un pueblo que votó y un pueblo que quiere cambio y él se ha convertido de nuevo en el tapón que impide ese cambio para los venezolanos. Diputado, eso nos está agotando el tiempo, yo quisiera que usted le respondiera a los ciudadanos que no se identifican abiertamente con el oficialismo, no se identifican abiertamente con la oposición sino que se encuentran en el centro y que ven este conflicto como un conflicto por acceso al poder. ¿Cómo avanzar en esta lucha donde se debaten hasta las verdades? Mira, el conflicto más que por un conflicto de poder es un conflicto por visiones de París. El gobierno nos está llevando arrastrado a la Venezuela que tenemos hoy, nadie la quiere, el país que tiene Nicolás Maduro en su cabeza no es el país que quieren los venezolanos, entonces la lucha es por lograr que la Venezuela que todos soñamos y que todos merecemos sea una realidad, yo no quiero una Venezuela ni del Lucifer ni del Picure ni de los narcotraficantes o una Venezuela de cola o donde los jóvenes se van del país, yo quiero una Venezuela unida donde la gente no se odie, donde la gente pueda tener diferencias pero se respete, donde la gente habla y resuelva sus rollos, donde la gente progrese, esa es la Venezuela que yo quiero, entonces la lucha al final es por una Venezuela de todos. ¿Qué hace falta para la reconciliación nacional? Dejar posiciones absurdas porque estamos divididos, aquí hay un problema acaso religioso o hay un problema étnico o hay un problema racial, no lo hay, Venezuela es un país de los países más igualitarios del mundo, aquí hay un país que se ha inventado una división, una fractura simplemente entre quienes tienen el poder y el resto de los venezolanos que están sufriendo una crisis que no merecen. ¿Usted tiene aspiraciones presidenciales? No, en este momento mi única aspiración, honestamente te digo, la crisis es tan fregandrina, mi única admiración es que los venezolanos tengan un país distinto al que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Un mensaje final? Bueno, tener constancia y saber que estamos todos al final destinados a vivir en la misma Venezuela y tenemos que tener confianza que van a venir buenos tiempos, los mejores tiempos de Venezuela están por venir, como dicen, cuando es más oscuro es cuando comienza el amanecer y va a venir para Venezuela. Bueno, le damos las gracias a Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, jefe de la fracción parlamentaria, coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros al descubierto y gracias como siempre a ustedes por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.